Hace unos días se inauguró un nuevo local de Eduvín, la editorial universitaria de la Universidad de Villa María. Tiene numerosos locales ya en la provincia. Se inauguró uno más, esta vez en Villa del Rosario. Hablamos con Carlos Gácera, que es su director, y él nos contaba lo que significa para Eduvín un nuevo local en el marco de lo que es su política de crecimiento que tiene planteado para los próximos años. Escuchémoslo a Carlos Gácera. El viernes pasado, 13 de noviembre, inauguramos en Villa del Rosario nuestra sexta librería física. Un sueño que veníamos trabajando todo el año, tener una librería en una ciudad del interior de la provincia de Gora, donde la Universidad de Villa María tiene una masa de más de 500 alumnos en una carrera como medicina veterinaria. Para nosotros, llegar a esa ciudad a vender libros era también acompañar el proceso de erradicación de la universidad y del compromiso que la universidad establece con un lugar a donde se erradica. La librería está ubicada en el local 3 de la terminal de Ómnibus. Es una librería universitaria, pero abierta a todo el público. La terminal de Ómnibus en Villa del Rosario es un centro de arribo y de salida de mucha gente que va a estudiar específicamente Villa del Rosario. La mayoría de nuestros estudiantes no son de Villa del Rosario. Y después hay otras carreras que atraen la atención de una región muy productiva de la zona. Nuestra librería es una librería grande, quizás la más grande en metros que va a tener nuestra cadena de librerías, con una oferta bien diversa. También vamos a vender libros para un pasajero que pase y quiere comprar un libro para el viaje, no necesariamente un libro universitario para estudiar. Así que bueno, estamos muy contentos con esta inauguración. Además, en nuestra sexta librería universitaria y ya no hay sede de la Universidad de Villa María donde nosotros, o sede por lo menos consolidadas con proyectos de carrera a largo plazo, donde nosotros no tengamos un espacio de servicio de venta de libros de la editorial y de los sellos universitarios y de los sellos que nuestra red de librerías tiene. Tienes San Francisco, Villa del Rosario, la de Córdoba, las que son las tres que están fuera de la ciudad de Villa María. Después tenemos una en el campus de Villa María, tenemos en el centro cultural la Medioteca, que es una librería que tiene un bar incorporado y hacemos actividades culturales, realmente es un centro cultural esa librería. Y después nuestra librería en la sede central de Dubín, en el centro de Villa María. Esas son las seis librerías. Todas unidas por una librería virtual que te permite comprar libros en papel, en cualquier lugar del país, entrando y pagarlo con tarjeta de crédito, Paypal, con RapidPago, con lo que sea. Todo el catálogo que tenemos. Más de 60.000 títulos de oferta es lo que manejamos. Y bueno, hay como una cantidad de novedades interesantes. En el catálogo de Dubín hoy estamos en 229 títulos, 170 en digital, más o menos vamos a llegar a los 200, 195 libros digitales a fin de año. Algunos nunca se van a convertir a digital porque no tienen los derechos, porque son muy complicados, porque no se pueden vender por plataformas como las que vendemos nosotros los libros. Pero es la única editorial que está casi lo que se llama uno a uno. Un libro en papel, un título en digital. Es una de las pocas editoriales que tenemos ese índice de relación. Las felicitaciones entonces para los amigos de Dubín, que siguen avanzando, siguen creciendo en un proyecto que es maravilloso. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más.cordoba.ar